Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien y bueno, pues estoy bien emocionada porque me acaba de llegar un paquetito que pedí y son cristalitos. Yo sé que son cristalitos porque fue el único paquete que pagué DHL, porque vale la pena invertirle un poquito para que te llegue más rápido y te llegue más seguro tu paquetito y porque con el envío gratis y eso, cuando pedimos cosas del extranjero, pues a veces tardan mucho y como en la paquetería de aquí de Correos de México, pues a veces avientan mucho los paquetitos. Digo en todas, pero pues este como es más rápido el proceso, yo creo que se golpean un poquito menos y como estos son cristalitos, pues es algo delicado y esperemos que haya llegado bien. Vamos a ver. Y bueno, ya saben que a mí me gusta mucho, pues hacer la bisutería. Perdón, espero que se escuche bien, se me cayó el micrófono y bueno. Me gusta hacer mucho la bisutería con estos tipos de cristalitos Swarovski porque pues brilla mucho, se ve súper linda, de buena calidad y bueno, vale la pena invertirle. Y créanme que ya sea si ustedes se vayan a hacer su propia joyería, pues les va a salir mucho más económico comprar así y hacerla ustedes que pues comprarla ya hecha. Y bueno, yo como compro, pues como mayoreo, me sirve tanto para usarla para mí como para regalar y para vender y es muy buena inversión. Esperemos que todo haya llegado en perfectas condiciones porque la vez pasada les mostré mis cristalitos y no me di cuenta pero por ejemplo algunos si venían como rotitos, llegaron algunos rotos, que no fue mucho porque pongamos de 40 piezas, pues dos venían fracturadas y yo comprendo que puede ser por cuestiones de... Bueno, aquí continuamos. Como pueden ver, cambié de lugar porque ahí donde estaba como que no se alcanzaba a apreciar muy bien los cristalitos y además me estaba costando mucho trabajo abrir las bolsitas y bueno. Les comentaba que a veces algunas piecitas llegan fracturadas por cuestión del traslado y bueno, por eso yo pues pido bastantes ya que entre más compras pues mejor precio te dan y bueno, también para que me convenga pagar el envío por paquetería privada, ¿verdad? Bueno, lo primero que traemos aquí son las gotitas, que estas gotitas ya se las había yo mostrado, incluso hicimos unos aretitos con ellas. ahí están y bueno, con estas se hacen unos aretitos muy muy lentos ahora también pedí nuevamente las redonditas, los circulitos también ya les hice aretes con estos circulitos que quedan muy bonitos, super brillantes, la verdad es que se ven muy muy elegantes y como les decía pues traten de meterle cuando lo vayan a montar unas piezas con cristalitos ya que pues tampoco son tan tan económicos, meterle pues buena calidad en los ganchitos, en las garritas, todo eso que sea pues de plata o mínimo de baño de oro, ¿ok? ahí está, estos no se los voy a abrir porque la verdad ya estaban vistos en los videos anteriores y bueno, fíjense, esta vez me emocioné comprando corazoncitos, compré varios corazones, uno de los que más me gustó fue este y la mayoría de los cristales que compré son en ave o aurora boreal y bueno, este es un corazón pero un corazonesote, fíjense, está súper súper grande, trae aquí su orificio para ponerle su garrita o su argolla, fíjense, y a mí lo que me encanta de estos es que cuando traes como ropa clarita, fíjense qué bonito se ve, y cuando traes ropa oscura también se ve como un tono pues más oscurito, más verdecito, por amarillo, se ven muy bonitos, la verdad es que a mí me encantan, pedí estos corazonzotes, pedí varios, varios corazones, a ver, se los voy a mostrar todos juntos, estos corazones también ya se los había mostrado en la ocasión anterior y son corazones de estos que son un poquito asimétricos, que están como del ladito, me encantan, estos también se pueden usar para aretes y para para dije y aquí vienen, fíjense, como ya les había mencionado que a veces algunos llegan pues no en tan buen estado, aquí de estos, este, perdón, este me llegó sin colita, ok, pero bueno, como les digo, yo comprendo que puede ser por cuestión de traslado y pues por eso compro varios porque, porque así ya sé que no todos me pueden llegar mal, aquí tengo otro corazonzote, fíjense, la verdad es que a mí estos me encantan, están preciosos, estos dos corazones pues grandes, la verdad es que yo no los utilizaría para aretes, los utilizaría solamente para para dije porque están pues muy muy grandes y yo no soy de usar bisutería tan tan grande, pero además de que están, este está sumamente pesado, la verdad es que no creo que las orejitas lo aguantaran y este pues tal vez sí, pero pero aún así se me hace bastante bastante grande, otro corazoncito, compré este en tono como como palo de rosa, es un rosita muy clarito y también lo compré en en verde, este verdecito que no sé qué tono de verde sea, vamos a ponerlo en uno, ahí está, ahí está, pero a mí me gustó mucho, es entre verde y azul, lo pongo aquí porque si no ni siquiera se ve, este, y bueno estos fueron todos los corazones que compré, tal vez estos pues son un poquito más ligeritos y tal vez sí los llegaría a usar para aretes, pero yo creo que que la mayoría lo voy a utilizar simplemente como, como, como dije, ok, entonces estos fueron mis corazoncitos, y vamos, también pedí este, este que a mí me encantó, me fascinó, que es un rectángulo, fíjense, ay, ¿a poco no está precioso? Me encanta, me encanta, se me hace algo muy 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 sencillo, pero que sin embargo, pues también se ve, se ve demasiado elegante, se ve muy bonito, y también, como les digo, pues muy sencillo de montar con su, con su garrita, también me pedí, fíjense, unas garritas muy bonitas, luego se las voy a mostrar, ah, aquí tengo esta, esta que la verdad es que yo la he visto mucho, la he visto que la utilizan muchísimo, y también a mí me gusta más como, como dije, que como, como aretes, pero bueno, igual se puede hacer la combinación, esta sí la usaría, tal vez como, como aretes largos, es una luna, y por último pedí, esta que la verdad es que me encantó, me encantó, no la había visto, pero es una mano de Fátima, ¿ya la vieron? Preciosa, esto es todo lo que pedí, tal vez no sean miles de modelos, pero pues también, como les digo, es, es un poquito costoso, no son cristales tan baratos, y bueno, pues, es una, una buena inversión la que se mete aquí, este, espero que les haya gustado, les voy a hacer algunos tutoriales, de cómo podemos, pues, utilizar este tipo de, de cristalitos, ok, espero que les haya gustado, chicos, chicas, me encantó compartirles, un poquito de, de mi afición por estos cristales que, que pido, y bueno, nos vemos para la próxima, cuídense, bye! y y y y y y y y